En la intensidad volvimos a ser un equipo bastante intenso, que eso es importante, sólido, y bueno, los jugadores se van recuperando, van recuperando su nivel, ya nuevamente vemos al taller de las primeras jornadas y eso me gusta. Alexander, me sumo ahora al diálogo, contanos un poquito cómo viene el equipo, las variantes, las modificaciones, pensando en estudiantes. No, el equipo viene bien, el equipo viene bien, bueno, se viene, se recuperó hasta el día de ayer, hoy ya entramos un poco más fuerte, después del partido contra Añuls, venimos recuperando a algunos jugadores que terminaron con alguna dolencia, y bueno, a partir de mañana ya vamos a poner el equipo en campo. ¿El caso puntual de Dairo Moreno? Sí, bueno, es una de las posibilidades, que ingrese en el once, o bueno, como el otro día le tocó esperar para ingresar en segundo tiempo. En caso de no poder contar con Cubas, ¿qué le puede dar al equipo Navarro, uno de los potenciales reemplazantes, y qué le puede dar a Mauri? Bueno, a ver, Navarro es un jugador muy intenso, muy intenso, muy aplicado, que es muy joven, pero no da esa frescura. El partido contra Argentino jugó bien. Y bueno, y José no da jerarquía, no da experiencia, más allá de la corta de edad que tiene, jugó muchos años en Italia. Lo que sí que obviamente es que él se está poniendo bien, sumando minutos se está poniendo bien. Entonces, uno no da mucha intensidad, mucho posicionamiento defensivo, el otro no da más juego. Alessandro, ¿era un partido que vos sentís que había que ganar, o ganar de alguna forma, para volver a la senda? Para poder trabajar tranquilamente por ahí. Nosotros en la interna, obviamente, que todo el mundo se basa por resultados. Eso es fútbol. Y no solamente pasa en talleres, sino en todos los equipos. Pero si analizábamos, veníamos haciendo bien las cosas. Más allá del resultado que habíamos perdido, que nos había tocado una mala racha, veníamos haciendo bien las cosas. Da tranquilidad para lo que viene, da confianza. Y bueno, pero nosotros nunca perdimos el horizonte. Siempre estuvimos trabajando tranquilos, viendo el apoyo de todo, de la gente, del presidente, de los jugadores, que son los que llevan a cabo una idea. Así que, por suerte, se dio en forma merecida. Lo habíamos merecido algunas jornadas antes. Bueno, apareció el triunfo contra Añuls. ¿Qué estudiante pensás que te vas a encontrar? Un estudiante que viene bien, que viene bien en el tema de resultados, que viene creciendo en su confianza, en su juego. Viene haciendo mejores producciones. Tiene un estilo de juego definido por parte del entrenador, que es un muy buen entrenador. Y bueno, de lo que siempre se hace fuerte, ¿no? Pero bueno, tiene también sus puntos débiles que ojalá lo podamos explotar. Alexander, ¿qué se siente, por ejemplo, vos como técnico, por ahí en el partido de la otra día, haber hecho los cambios y los cambios te den ese resultado? A ver, a nosotros nos produce felicidad el ganar, ¿no? El ganar eso nos produce felicidad porque siempre cuando planificás un partido, tratás de, o nosotros, de nuestro lugar, de ir a ganarlo desde el minuto cero. Pero muchas veces no se puede. No se puede porque el rival juega, porque a veces no se encuentran los espacios. Nosotros tuvimos un penal en el primer tiempo para ponernos ventaja y no pudimos convertir. Bueno, se dio en el segundo tiempo. Pero bueno, también nos deja satisfechos que los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo, lo hicieron bien, vieron los conceptos claros, que es lo que queríamos. Y bueno, también pueden aportar desde su lugar, ¿no? Más allá de que nosotros en la planificación visualizamos un partido largo y a través de los cambios que podíamos justamente poder tener un plus. ¿Qué te pareció en los minutos que jugó José Maury? No, jugó bien, jugó bien. Obviamente que hace mucho tiempo él no juega un partido. Y bueno, de a poquito va evolucionando. Lo vemos en el día a día, lo vemos en los entrenamientos. Lo vimos el otro día en el partido. Alternó buenas, buenas acciones. En un momento complicado, duro del partido, mostró jerarquía, mostró personalidad, mostró experiencia con diferentes acciones. Bueno, eso es lo que... Por algo jugó muchos años en Italia, ¿no? Lo que habla es clara de que la preparación física hasta ahora ha sido muy bueno el trabajo de los profes, ¿no? Por esto que decís, por los minutos que lo viste en Cannes. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también es una base física, pero también son aspectos futbolísticos, ¿no? El ritmo de partido. Y eso lo logra jugando, sumando minutos. Nosotros tratamos de hacer fútbol en la semana. Y bueno, darle minutos a él y a otros compañeros que nos vienen teniendo sirve para seguir evolucionando. Pero sí, ha trabajado muy bien él. Él vino con mucho tiempo de inactividad. Bueno, ahora se está poniendo bien y nos deja contentos. ¿Qué se le pasó por la cabeza en el momento del gol? Desde afuera daba la sensación de que se iba a meter a la cancha a abrazarlo a Martín Pallero. ¿Fue un grito de desahogo? No, no, fue una situación especial porque hacía menos de un minuto había hablado con él, le había dicho que iba a hacer un gol y que iba a definir el partido y que se tuviera confianza. Lo habíamos hablado los días previos. Y bueno, pero no sabía que era tan rápido. Iba a resolver la primera pelota que toca. Bueno, por eso fue esa impronta o esa situación del festejo, ¿no? Porque hacía poco, estaba conmigo al lado y enseguida metió el gol. O sea, ¿qué pasa? A diferencia del partido con... ¿Cómo te lo imaginas el partido con estudiantes? Ya lo comenté, ¿no? Es un partido bastante complicado. Ellos se hacen fuertes de local, tratan de tener la posición de balón, tratan de jugar elaborado. Tienen muy buenos jugadores, tienen buenos circuitos de juego. Bueno, vamos a tratar de cortárselo y de jugar nosotros, que eso es lo más importante, ¿no? Alexander, ¿te preocupa la convocatoria de Cuba, de la selección paraguaya, que a pesar de por ahí no ser tenido en cuenta, viaje igual? Bueno, veremos, veremos qué va a suceder en estas horas. Para él, para el club, para nosotros, para todos los compañeros, es un aliciente que haya sido convocado a otro jugador más de talleres que es convocado a una selección. Eso habla bien del trabajo de él, pero también de los compañeros que lo apoyan para que él tenga un buen rendimiento. Siempre es un aliciente que un jugador de talleres esté citado a una selección nacional. Bueno, en este caso, nosotros vamos a tratar de apoyarlo para que pueda ir y pueda rendir. ¿Todo Berizio en este último tiempo? ¿Te preguntó con respecto a la dolencia de Andrés? No, no, no he hablado en estas últimas horas, no he hablado con Eduardo. Sí, lo había hecho hace un tiempo, justamente por el tema de Andrés. Pero no, nosotros, a ver, brindamos el apoyo a... En este caso, a la selección de Paraguay, así como lo brindamos con la selección argentina, con los jugadores, porque en definitiva crecen los jugadores, es un crecimiento personal, es un crecimiento para el club, un patrimonio que tiene talleres con los jugadores que son convocados. Así que nosotros lo que hacemos es tratar de darle una mano a todos.